Entre la vida y la muerte se debate Rolando Aguilar, un joven guatemalteco de 17 años, que quedó en estado de coma tras ser atropellado por un vehículo el pasado 1 de mayo, mientras, según su hermano, era perseguido por varios agentes de inmigración. Tuvieron un accidente allá por Jacksonville, en San José. Por parte de inmigración lo tenieron mi hermano en la calle, y después mi hermano cruzó en la calle por miedo. Y después venía un carro, se atropelló en la calle. De acuerdo con Juan, esto se lo dijo uno de los oficiales de la policía, cuando le informaron sobre lo que había ocurrido con su hermano. Y es por ello que él cree que las autoridades migratorias son las responsables de lo que le ha ocurrido al menor. Yo siento ahorita que las migraciones tienen la culpa, ¿por qué lo tenieron una persona en la carretera, pongamos, porque ahí es tan peligroso? Al enterarse que inmigración está involucrado en este caso, este joven tiene temor de ser interrogado, pues creía que nadie había presenciado aquel trágico momento para él y su familia. Tiene inmigración, hablar con las familias, bueno, siempre me da miedo, entonces como no tengo un testigo, nadie lo vio. Y es que es eso lo que indica el reporte policial, que no cita a ningún testigo. Sin embargo, Mundo Hispánico visitó la concurrida área donde se reportó el accidente, y logró hablar con varios testigos que afirmaron haber visto a agentes de la patrulla fronteriza en el lugar de los hechos. I saw Border Patrol chase that boy into the street, trying to ask him questions, but he ran, you know, he was afraid, he didn't want to talk to him. They chased him and then tried to grab at him while he was getting hit. Y es esta la calle donde al cruzar para evitar ser alcanzado por las autoridades migratorias, Rolando Aguilar fue arrollado por un vehículo ante los ojos de dos agentes de la patrulla fronteriza, despertando el temor de sus padres en Guatemala de no volver a verlo nunca más. En Jacksonville, Florida, Tamara Mino, Mundo Hispánico.